Amigo oyente, llegamos hoy al capítulo seis, en nuestro recorrido por esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y estamos en un capítulo que hemos llamado el consuelo, la consolación de Dios para todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Tenemos ante nosotros los requisitos de un buen ministro de Jesucristo, y ninguno de nosotros puede leer esto sin exclamar, ¿quién es capaz de hacer estas cosas? Ninguno de nosotros puede llegar a cumplir todo lo que se indica aquí. Vamos a observar eso más adelante, y quisiéramos que usted note que todavía estamos en la sección del consuelo, la consolación, el estímulo de Dios, eso lo tenemos en los primeros siete capítulos de esta segunda epístola a los Corintios. Hemos estudiado hasta ahora el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento. Primero, tuvimos el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo, eso lo estudiamos allá en el capítulo tres. Después vimos el ministerio del sufrimiento por Cristo, el ministerio del martirio por Cristo. Ahora tenemos ante nosotros el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Este es un ministro completo. Miremos esto por un momento. Tenemos ante nosotros a quien podría ser el ministro ideal. Leamos el primer versículo de este capítulo seis de la segunda epístola a los Corintios. «Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios». Queremos dar énfasis aquí a esto que se nos dice sobre ser colaboradores, es decir que, laboramos, trabajamos juntos. Necesitamos reconocer que existe una línea divisoria entre los hombres en nuestros días que necesita ser borrada. Esta línea está entre el clero y el laicismo, pudiéramos decir. Hay ciertas personas que han recibido el don de la enseñanza, y hay aquellos que han sido llamados a enseñar, otros a ser pastores. Hay aún otros que han sido llamados a ser misioneros. Hay algunos que son llamados a tener cierta relación, pero todos han recibido un don. Nosotros llamamos a algunos laicos, y tenemos una división hecha entre el púlpito y el banco de la iglesia, y no hay necesidad de esta distinción que hacemos hoy. Somos colaboradores, es decir, trabajamos todos juntos. Si usted es uno de aquellos que se siente en un banco de la iglesia y nos está escuchando hoy, usted es tan responsable como yo en la proclamación de la palabra de Dios. Quizá hayamos recibido un don diferente al suyo. Quizá sea usted el presidente de un banco o de una gran empresa. Quizá sea el chofer de algún camión, o aún podía ser un ama de casa. Pero hablando francamente, amigo oyente, usted es tan responsable como yo de la predicación de la palabra de Dios en la actualidad. En realidad nosotros necesitamos reconocer que Dios ha dado a la iglesia ciertos hombres que pueden enseñar, ciertos hombres que pueden actuar, funcionar como pastores, y otros que han recibido dones diferentes que pueden usarse en la obra de Dios en nuestros días. Eso es para equipar, preparar a los creyentes para que ellos sean siervos. Y una vez más, deseamos mencionar lo que dijimos en un programa anterior de algo que escuchamos decir a un amigo y que dijo, que los pastores no producen ovejas, sino que son las ovejas las que producen otras ovejas. Muchas personas piensan que el predicador es el que tiene que ganar a toda la gente para Cristo, que ese es su trabajo, o si no, que lo haga el evangelista. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que esa es su obligación también, es obligación suya. Dios ha dado maestros, predicadores, evangelistas y misioneros, para que todos estos preparen y enseñen al cuerpo de creyentes, es decir, a aquellos que están en el ministerio. Este ministerio incluye a aquellos que ocupan un lugar en los bancos de la iglesia, para que ellos sean preparados para salir a testificar. Ya sabe que el pastor no es el que produce las ovejas. Él las puede alimentar y cuidar, él las apacienta, él pastorea las ovejas, pero no las puede producir. Las ovejas necesitan producir ovejas. Toda la obra de la iglesia el día de hoy se encuentra estancada porque las ovejas no están testificando. Hay algunos que deberían estar testificando en nuestros días, y quisiéramos volver a hacer una pregunta, y estamos siendo bastante personal en estos días, pero ¿qué está haciendo usted, amigo oyente, para proclamar la palabra de Dios a otros? Hay algunos que nos están escuchando en esta ocasión que pueden hacer algunas cosas que yo no puedo hacer, y que ningún predicador de su país puede hacer. ¿Sabe lo que es? Hay ciertas personas que tienen mucha confianza en usted y que no me escucharían a mí ni por cinco segundos, pero que escucharían lo que usted tiene que decir. Quizá usted podría conseguir un horario de programas y dárselo a sus amigos. Quizás una palabra suya provocaría que ellos escucharan los programas donde se presenta la palabra de Dios. Encontramos que hay personas que están siendo llevadas a Cristo en nuestros días porque alguien habló con ellas sobre los programas y les invitó a que los escucharan. Hay otras personas que pueden colocar anuncios en los periódicos locales. Nosotros no podemos hacer eso, no es nuestro método, pero hemos visto que esto ocurre en varios lugares, y nos enteramos de eso. Hay aún quienes están interesados en que las personas de su ciudad o de su pueblo puedan escuchar la presentación de la palabra de Dios. Cierto hombre de negocios, por ejemplo, que es una persona muy buena, pero hablando honestamente él no puede hablar, es decir, sí puede hablar pero tiene cierto problema. Lo que él hace es conseguir grabaciones de los programas y las hace circular entre sus conocidos. Las lleva a los diferentes lugares que visita. Él es un hombre de negocios muy destacado y le gusta mucho ir a llamar a la puerta de uno de sus trabajadores durante el anochecer y llevarle una grabación con una grabadora para que la pueda escuchar. Él va a visitarlos y les dice, yo quisiera que ustedes escuchen esto por un momento. Y esto, amigo oyente, es testificar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que somos colaboradores suyos. Y aquí Pablo dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno recibir en vano la gracia de Dios? Pues bien, es de esta manera. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al amor de su corazón, o sea, al amor del corazón de Dios? Dios nos está colmando de su bondad y su misericordia. Nosotros podríamos gozarnos de la salvación de la gracia de Dios, y sin embargo, estamos viviendo vidas carnales, vidas mundanas. Eso es lo que quiere decir recibir en vano la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos reconocer. Es muy importante que lo hagamos. Continuemos ahora leyendo el versículo dos de este capítulo seis de la segunda epístola a los Corintios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay muchas personas que dicen, bien, yo no voy a aceptar a Cristo ahora, lo haré en otra oportunidad, y lo postergan. Hay otras personas que dicen también, bueno, yo voy a esperar hasta que venga cierto evangelista a mi ciudad. Hay muchos que hacen eso. Muchos pastores nos han indicado que así sucede. También dicen, yo esperaré hasta que tengamos una reunión especial. Ahora, amigo oyente, yo no sé quién es usted, dónde está o cómo está en este momento, pero si usted no es salvo y me está escuchando, para usted ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora mismo, amigo oyente, no es mañana. No cuando tenga oportunidad de escuchar a un gran predicador o algún gran mensaje. Si usted nos está escuchando en este momento, este es el tiempo aceptable. No sabemos qué hora es donde usted está escuchando ahora porque este programa se transmite a diferentes horas por diferentes emisoras, pero mire usted tu reloj, y cualquier hora que ese reloj indique, ese es el tiempo para usted. Ahora, amigo oyente, ahora es el tiempo aceptable. Ahora usted dirá, ¿por qué no lo puedo aceptar mañana? Pues, sí, lo podría hacer, pero no hay ninguna garantía de eso, amigo oyente. Lo importante es que Dios dice que debe hacerse ahora mismo. No es ahora o nunca, sino ahora mismo. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Dice aquí Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Tenemos que comportarnos de tal manera que no lastimemos los sentimientos de alguna persona. Quizá para algunos pastores que están mucho tiempo en una iglesia esto sea un poco difícil, pero eso es lo que debemos tratar de hacer. Hay muchos que están listos para ser heridos por cualquier cosa que uno haga, o por dejarla de hacer. De modo que tenemos que andar con mucho, mucho cuidado. En una pequeña ciudad en un restaurante había un cartel que decía, no se puede complacer a todo el mundo, pero lo tratamos de hacer. Y amigo oyente, quizá muchos pastores deberían poner eso en su oficina o en sus hogares. No podemos complacer a todos, pero lo intentamos. En este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios tenemos tres juegos o tres conjuntos de nueve cosas que deberían caracterizar el ministerio. Esto es bastante interesante. Vamos a pasar por ellas quizá un poco rápido, pero queremos que usted note lo que dice aquí en el versículo 4, en su primera parte. Dice, «Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia». ¿Ahora cómo hacemos eso? Con mucha paciencia. Eso ocupa el primer lugar en la lista. Esto me hace tropezar aquí mismo al comienzo. Esta es una de las cosas que, francamente hablando, me falta a veces. Ahora, el segundo punto que se presenta es en tribulaciones. Y esto es algo que muchos hombres que están en el ministerio tienen que soportar. Yo creo que muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos esto que dice este versículo 4 de estar en necesidades. Muchas personas tienen que padecer la falta de comida, vivir en un hogar pobre y pasar lo que aquí dice muchas necesidades. Muchas veces tienen que ir a dormir con el estómago vacío porque no han tenido con qué comprar la comida. Y yo sé que hay muchos que pueden hablar de este asunto con mucha más experiencia que lo que yo pueda hacerlo. El doctor Ironside cuenta que cuando él era un joven predicador, tuvo que predicar en cierto lugar por tres días consecutivos, y que no tuvo nada que comer durante esos tres días. Él cuenta que predicó ante esa gente, indicando que él estaba viviendo por fe, y ellos lo dejaron vivir por fe ya que no le dieron nada de comer. Pero en cierta mañana cuando él estaba pensando si se quedaba en la cama durante la hora del desayuno, o si se levantaba y se apretaba el cinturón un poco más, notó que alguien deslizaba una carta por debajo de la puerta de su habitación. Se levantó y la tomó, y al abrirla, pudo ver que ésta contenía dinero que alguien estaba compartiendo con él. Por tanto, salió inmediatamente y pudo disfrutar de un desayuno como nunca antes lo había hecho en su vida. Hay muchas personas, amigo oyente, que en nuestros días saben lo que significa esto de las necesidades y de las aflicciones. Quizá la generación más joven no lo conozca, por eso es que tenemos esa separación entre las generaciones el día de hoy. Dice aquí este versículo cuatro en su segunda parte, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Luego continúa, en el versículo cinco, en azotes. Tenemos la idea de que muy pocos de nosotros sabemos lo que quiere decir esto de ser azotados. Pero muchas veces hemos sido heridos en el rostro por una declaración insultante que hemos recibido de alguna persona en nuestro círculo. Luego continuando con este versículo cinco tenemos, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todas estas cosas que tenemos aquí, amigo oyente, son cosas que deberían identificar el ministerio. Quizá no todas ellas, pero ciertamente muchos de los que están en el ministerio saben de estas cosas. Luego, continuando con el versículo seis, se nos dice que debemos hacer las cosas en pureza. Amigo oyente, esto es muy importante, que un ministro sea puro en su vida. Una de las cosas que más daño hace el ministerio es cuando un ministro es hallado culpable de algo que es inmoral. Eso ciertamente perjudica en gran manera al ministerio. La pureza es algo muy importante y no es algo que está fuera de moda. Luego se nos dice aquí, y en ciencia. Ciencia aquí quiere decir conocimiento, y no sólo se refiere a la palabra de Dios, sino que el predicador tiene que conocer muchas otras cosas más. Él tiene que mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en la época en que está viviendo. Más adelante leemos, en longanimidad. Esta palabra vuelve a presentarse aquí, y longanimidad es paciencia, pero mejor vestida. Ahora siguiendo en este versículo tenemos, en bondad, en el Espíritu Santo, y que Dios tenga misericordia de cualquier predicador que trate de predicar sin el Espíritu de Dios como guía e inspiración. Eso es lo que más nos preocupa sobre todas las otras cosas. En lo que hemos trabajado en el ministerio, en cada oportunidad que tenemos que presentar el mensaje, oramos al Señor pidiéndole que nos ayude a predicar en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo confiar en mí mismo, amigo oyente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el mensaje entonces tiene poder. Luego se nos dice, en amor sincero. Esto es algo que hace mucha falta en nuestros días, un amor que sea genuino. No pretender ser santo diciendo ciertas palabras típicas, bien conocidas, y que todos repiten, o decir cuánto uno ama a los demás, y luego atacar por la espalda. Tenemos demasiadas personas de esa clase y en realidad no las necesitamos. Lo que necesitamos, amigo oyente, es amor sincero, genuino, real, verdadero. Porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Esto es lo de importancia que debemos notar. Ahora encontramos más adelante que se nos dice, en palabra de verdad. Ahora esto de palabra de verdad quiere decir que el predicador debe conocer bien su Biblia. Luego se menciona, en poder de Dios. Eso es de mucho valor. Siguiendo la lectura, vemos algo más, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Notemos ahora que entramos a otro grupo de palabras que comienzan con esto de «por honra y por deshonra». Diríamos que esto nos da un ministerio bien equilibrado. Demos lectura al versículo ocho en su primera parte. «Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama». Hay personas que van a decir cosas de usted que son malas, pero nosotros debemos servir sin reconocer eso, sin prestarle atención. En otras palabras, un halago también puede perjudicarlo a uno. En una de las obras de Shakespeare, uno de sus personajes dice, «Mis amigos me alaban y me hacen comportar como un asno, y mis enemigos me llaman asno». Y preguntamos nosotros cuál de ellos es peor. Tenemos aquí algo malo y algo bueno. Hay cosas que nos halagan y hay quienes dicen cosas malas de nosotros. Y luego continúa el versículo diciendo, «Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos». Y amigo oyente, el ministro de Dios quizá no sea muy bien conocido. Y continúa el apóstol diciendo, «Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos». Tenga cuidado cuando encuentra algún ministro que sea muy rico. Se supone que nosotros no debemos enriquecernos en el ministerio. Y continúa Pablo diciendo aquí en el versículo diez de este capítulo seis, de la segunda epístola a los Corintios, «Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo». ¿Recuerda usted lo que Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios? Él dijo, «Todas las cosas nos pertenecen, y Cristo es nuestro, y todo es nuestro hoy. Yo soy rico, amigo oyente, pero también soy pobre, y usted no sabe lo pobre que soy». Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, pero en nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En nuestro programa anterior, amigo oyente, estábamos en el capítulo seis de esta segunda epístola a los Corintios, y el tema de ese capítulo, dijimos, «Es el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio». Vimos en aquella ocasión algo acerca de esta manera de obrar en el ministerio. En otras palabras, Pablo nos muestra el revés, digamos, del ministro, y nos permite observar qué clase de hombre debería ser. Vimos allí veintiocho cosas que caracterizaban al ministro. Las primeras diez de ellas se referían a lo físico. Las nueve siguientes hablaban sobre lo mental, y las nueve últimas se referían a lo espiritual. Y todo esto es muy importante. Ahora, al llegar al versículo once, el corazón de Pablo se derrama, por decirlo así, por aquellos creyentes que estaban en Corinto. Por poco se le parte el corazón en este capítulo y también en el próximo. Veamos pues lo que dice aquí en los versículos once hasta el trece de este capítulo seis de la segunda epístola a los Corintios. «Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos, hablo, ensanchaos también vosotros». Lo que él está haciendo aquí es simplemente abriendo su corazón que está lleno de amor, y él suscita más interés en el corazón de aquellos que le aman. Pero lo interesante aquí es que, aparentemente, él también aguijonea el corazón de aquellos que odian a Dios y que odian Su palabra, y quienes han tratado de hacer daño a los que aman al Señor y que aman las Escrituras. Nos damos cuenta que esto era igual en los principios de la historia de la iglesia, y que también continúa en la actualidad. Si usted toma una posición firme en favor de Dios, usted encontrará que realmente le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora Pablo comienza a hablar sobre algo que es de suma importancia. Sin embargo, ante nosotros tenemos una sección de la Biblia que probablemente ha sido abusada y mal interpretada en gran manera. Hay quienes han interpretado este pasaje de tal forma que han hecho de lo que aquí se dice algo duro, que no tiene ninguna compasión, que no tiene corazón. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí está saliendo de un corazón tierno, de un hombre cuyo corazón en realidad se estaba partiendo por aquellos que él quería en Corinto. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted se dé cuenta de esto, porque pensamos que es algo de suma importancia. Leamos el versículo catorce de este capítulo seis de la segunda carta a los Corintios, que dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Encontramos aquí algo que se abusa bastante hoy. Si uno siquiera pasa cerca de una iglesia de carácter liberal, alguien va a decir que usted ya se ha unido en yugo desigual con los incrédulos. Pero Pablo está hablando aquí de la mundanalidad existente, así como de los pecados de la carne. Hay muchos de esos llamados creyentes separados, que son probablemente tan mundanos como el que más. En el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés, Dios le dio a su pueblo una ley que tenía que ver con la principal actividad que era la agricultura, y le dijo que no tenía que unirse en yugo desigual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y él se está refiriendo a esa ley de Moisés, donde Dios dice que ellos no debían unir en yugo a un buey y a un asno. Eso sería unir en yugo a dos animales que no son iguales. Pues bien, un buey es un animal limpio, mientras que el otro es un animal inmundo. Y aquí Dios está hablando a los creyentes, y él dice que el creyente no debe unirse en yugo con un incrédulo. Ahora, ¿cómo se une la gente en yugo? Bueno, se unen en yugo en cualquier forma de unión real y permanente, tal como una empresa de negocios, una sociedad, un matrimonio o una empresa a largo plazo. Por cierto que el matrimonio es la unión en yugo de dos personas. Un creyente nunca debe casarse con un incrédulo. Un animal limpio y un animal inmundo no deben ser unidos en yugo para arar la tierra. Un hijo de Dios y un hijo del diablo no pueden unirse en yugo y tratar de alcanzar juntos las metas de sus vidas. Otro ejemplo de tal relación es la identificación con una institución. Si un hombre es profesor de un seminario, por ejemplo, y él es de tendencia conservadora que cree firmemente en las grandes verdades de la Biblia, pero el seminario se ha vuelto liberal, pensamos que este hombre debiera salirse de ese seminario porque él está recibiendo un salario de esa institución y él está identificado con esa organización y con el trabajo de ellos. Él está asociado con esa institución de una manera muy tangible, muy real. Él está unido en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, por otra parte, supongamos que un evangelista llega a la ciudad donde usted vive y tiene servicios por una o dos semanas. Aunque él usa ciertos métodos que usted no aprueba de ninguna manera, él está predicando a Cristo y Dios está bendiciendo su ministerio. Entonces, ¿qué? ¿Va usted a unirse a Él? Recuerde que Él sólo estará allí por dos o tres semanas y no será algo permanente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él fue pastor de una iglesia, en cierta ocasión llegó un evangelista a la ciudad donde él estaba, y sin decir una sola palabra a nadie, especialmente a los que eran de tendencia conservadora, erigió una carpa, una tienda, justo al otro lado de la calle donde estaba la iglesia que él pastoreaba, y luego fue a pedir ayuda. Pues bien, el doctor McGee no quería darle esa ayuda por la forma en que este hombre había obrado y porque se había dado cuenta que este evangelista tenía un estilo bastante diferente al suyo propio. No podía llevar a cabo una reunión en forma seria y organizada, sino que todo era bastante informal. Él estaba en la mitad de su sermón y de pronto se detenía diciendo, «Ah, me olvidé de hacer este anuncio», o «Me olvidé de recoger la ofrenda», por ejemplo. Y detenía su mensaje en ese mismo momento y tomaba la ofrenda. Bueno, si uno se había olvidado de hacerlo, quizá eso sería lo lógico de hacer, pero era algo muy desorganizado en ese sentido. En esa misma ciudad había otro pastor y, junto con el doctor McGee, ambos, buenos amigos y de tendencia conservadora, conversaron de este asunto y decidieron apoyar a la manclista. Él iba a estar en esa ciudad solamente por unas dos semanas, de modo que le dieron su apoyo, y hubo gente que llegó a conocer a Jesucristo como Salvador. De eso no había duda alguna. Pero decía el Dr. McGee, yo no me uniría con él permanentemente. No quisiera estar siempre identificado con ese hombre porque no estaba totalmente de acuerdo con él. Pero no vea nada malo en hacerlo por esas dos semanas. No estábamos unidos en yugo de ninguna manera. Ahora, notemos lo que Pablo hacía. Cuando él llegaba a una ciudad en sus viajes misioneros, al primer lugar que él se dirigía era la sinagoga. Ahora, ¿puede usted imaginarse otro lugar donde hubiera más oposición a Jesucristo que en una sinagoga? Pero ese era el lugar precisamente donde Pablo comenzaba. No queremos que usted piense por un momento que estamos condenando a Pablo por eso. Pensamos que esa era la manera en que él debería haber obrado porque Dios le guió a que lo hiciera de esa forma. Pero si Pablo se hubiera unido a una de esas sinagogas y hubiera llegado a ser el rabino en una de ellas y se hubiera quedado allí, entonces, hablando honradamente, quizá tendríamos que hacerle algunas preguntas porque eso se hubiera considerado como unirse en yugo. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que hay una diferencia en todo esto. Una cosa es estar en yugo, unido en un arreglo permanente, como en el matrimonio o en una sociedad comercial, o uno se podría identificar con una institución liberal o con una iglesia liberal y unirse. Pero, amigo oyente, lo que él está diciendo aquí no es la idea de unirse simplemente en una cruzada evangelística. Hay muchos hombres que no obran de la misma manera que nosotros hacemos las cosas, y hay muchos de ellos que tienen mucho más éxito que nosotros, y quizá estemos equivocados y ellos estén haciendo las cosas correctamente. Pero pensamos y así sentimos que estamos en lo correcto, y continuaremos haciendo las cosas como hasta ahora. Pero eso no me va a mantener aparte, o va a impedir que yo tenga comunión con estos hombres, sólo porque estén haciendo las cosas de una manera diferente a como yo las hago, siempre y cuando ellos prediquen el mismo evangelio que yo predico y crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo no está hablando de eso aquí. Él está hablando de unirnos en yugo con los incrédulos, como lo aclara en el siguiente versículo, el versículo quince, de este capítulo seis de la segunda carta a los Corintios. Dice, «¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?» Pues bien, ciertamente uno no tiene nada que ver con ellos. Yo no tengo nada que sea permanente, y no me estoy uniendo con ellos de esta forma en ninguna manera. Y confiamos que usted, amigo oyente, no lo esté haciendo tampoco. Pero no nos vamos a poner a juzgar aquí a algún hombre porque esté haciendo las cosas de una manera diferente a lo que las hacemos nosotros. Luego, el apóstol dice en la primera parte del versículo dieciséis de este capítulo seis, «¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?» Ahora él está hablando en contra de la idolatría, y por cierto que nosotros no nos podemos unir con la idolatría. Y el versículo dieciséis termina diciendo, «Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Usted puede apreciar que el templo de Dios en la actualidad es el cuerpo del creyente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora en el versículo diecisiete dice, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Pablo está hablando definitivamente aquí acerca de la idolatría, acerca de la infidelidad en esta clase de cosas, y en cuanto a unirse a esto permanentemente. Lo que él está indicando aquí es que uno no se debe identificar con esto en una forma permanente. Ahora quizá uno trate de extender o de estirar esto un poco más allá de lo que en realidad Pablo está diciendo, y uno no se une a una cruzada evangelística, o algún hermano que llega a la ciudad y uno no lo va a escuchar. Eso es tomar esto que está saliendo de un corazón tierno, de un hombre que tiene su corazón partido, y que está siendo amable y cariñoso, y hacerlo aparecer de una manera dura. Y esto no debería hacerse así. Por otra parte, necesitamos reconocer que debe haber una separación de aquello que tiene mundanalidad hoy. Cuando uno tiene oportunidad de viajar y visitar diferentes iglesias, puede llegar a conocer a pastores y hombres dedicados que están haciendo las cosas de una manera diferente. Ellos tienen a su cargo obras que muestran que son verdaderamente dedicados, y esto ha sido una parte del ministerio que da mucha recompensa, ha sido bastante fructífera también. Muchos de estos hombres toman ciertas posiciones que no les permiten mantener comunión con otros que piensan diferente. Algunos son demasiado estrictos, y uno no puede estar de acuerdo con ellos. Uno visita otro lugar, en cambio, y se encuentra con un hermano con el que tiene comunión, ya que él tiene comunión con personas con las cuales uno no tendría nada que ver. Pero no nos vamos a poner a juzgar a ninguno de ellos, a pesar de que pensamos que están equivocados, porque eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. De lo que Pablo está hablando, amigo oyente, es del problema de la mundanalidad. Ese espíritu ha entrado a la iglesia en el día de hoy, así como en el corazón y la vida de muchos creyentes que dicen que son separados. Es igual a lo que encontramos allá en el libro de Josué. Cuando Josué tomó la ciudad de Jericó, lo hizo por fe. Dios se la dio, y eso no es mundanalidad. Nosotros podemos superar la mundanalidad por medio de la fe, pero usted puede apreciar que la otra ciudad cercana a Jericó, la ciudad de Hai, que parecía algo tan fácil de conquistar, allí Josué es derrotado. Él pudo hacer sonar la trompeta alrededor de la ciudad de Jericó, pero no lo pudo hacer en la ciudad de Hai, porque Israel había tocado lo que Dios había declarado inmundo. Dios pide una separación de la mundanalidad y de lo inmundo. Y hay muchos creyentes en la actualidad que hablan de estar separados, que no hacen esto o no hacen aquello, pero están entregados a los chismes y tienen una lengua malvada y nunca se dan cuenta que precisamente eso es mundano e inmundo. Nos hemos dado cuenta que hay muchos que se dedican a vestirse bien, que les gusta comer mucho, la glotonería y la chismografía. Hay muchas de esas personas a las que les gusta hacer esto, y ellos hacen cosas que realmente nos sorprenden, pero luego siguen diciendo que son creyentes separados. No nos estamos juzgando, amigo oyente, pero debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas de Dios y del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, cuando decimos que le amamos y estamos apartados para Él, cuando en realidad no es así. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, cuenta que cuando él hizo su decisión de entrar al ministerio, el vicepresidente del banco donde él trabajaba le llamó a su oficina. Este hombre era un hombre impío que podía blasfemar como nadie lo hacía. El doctor Magee decía que parece que ese hombre se sintió más bien conmovido cuando el doctor Magee anunció que dejaría su trabajo para ir a estudiar para el ministerio. Este hombre pues lo llamó a su oficina y le dijo, «Vernon quiere contarle una historia», y le contó algo que había sucedido varios años antes. Él había conocido a un empleado en otro banco hacía mucho tiempo. Dijo que ese hombre era tan impío y tan mundano como el que más. Sin embargo, él cantaba como solista en una iglesia. Un día, este hombre que era vicepresidente, fue a una iglesia y allí escuchó a su compañero de trabajo cantar un solo. Cantó un himno titulado, «Cristo satisface». Ahora este banquero conocía bien a su compañero y sabía muy bien que no le estaba satisfaciendo. Cierta anciana de esa iglesia, amiga del vicepresidente del banco, le dijo, «¿No fue ese un canto maravilloso? Parecía que hubiera venido directamente del cielo». El solista era uno de los cajeros del banco, y en una ocasión esa misma señora fue al banco a hacer unos trámites, y ese cajero estaba tratando de hacer un balance en sus libros, y notó que estaba equivocado en algunas cifras, y comenzó a maldecir y a insultar utilizando el peor de los lenguajes. Esa mujer estaba muy sorprendida de escuchar eso y preguntó quién era el que hablaba así. «Ese», le dijo el vicepresidente, «es la voz de aquella persona que usted pensaba el domingo en la iglesia que venía del cielo». Esa era una de las razones por las cuales este vicepresidente era una persona tan escéptica y tan malvado como era. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta cuando un creyente decía que Jesucristo lo estaba satisfaciendo, pero en su vida real no lo estaba demostrando. Sabía que ese hombre estaba haciendo cosas que no debía hacer. Él bebía, maldecía y utilizaba un lenguaje zoés, y él sabía que si era un creyente no debería hacer esa clase de cosas. Y eso hizo de ese hombre un cínico en realidad. Este vicepresidente, extendiendo entonces su mano hacia el doctor McGee le dijo, «Vernon, no sea un predicador si no está completamente convencido». Y el doctor McGee decía que él nunca se había olvidado de eso. Amigo oyente, no sea usted esa clase de creyente. Sea alguien que está completamente convencido. No vaya por allí diciendo que Jesucristo le satisface cuando en realidad eso no está ocurriendo en su vida. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo seis de la segunda carta a los Corintios. «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». En otras palabras, amigo oyente, usted puede ser un hijo o una hija que puede recibir honor. Cierto hombre tenía un hijo que partía hacia la universidad. El padre y el hijo habían sufrido un alejamiento. El muchacho todavía era su hijo, pero el padre decía que no podía tratar con su hijo como si él fuera su padre, no podía hablar con él de esa manera. Pero Dios dice aquí, amigo oyente, que Él será para nosotros como padre. Dios quiere ser su padre, amigo oyente. Y si usted se está apartando hacia la mundanalidad, y no cumple con lo que está diciendo, entonces se está haciendo un hipócrita en su propia vida. Y puede estar seguro de una cosa, Él no puede ser su padre. Ah, usted es su hijo, no se olvide que Él dice, «Y vosotros me seréis hijos e hijas». Dios quiere tratarlo como a un hijo, pero Él no quiere tener que llevarlo aparte y tener que castigarlo siempre. Eso es lo que Él quiere decir aquí. Bien, llegamos ahora al capítulo siete de la segunda epístola a los Corintios, y este es el último capítulo que tenemos en esta sección del consuelo de Dios. Tenemos aquí el consuelo de Dios para el corazón de Pablo. Este es un capítulo bastante personal y es algo maravilloso. Notemos lo que dice aquí el primer versículo, versículo uno. «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Él está hablando aquí de una forma de vivir santa, y eso es muy importante. Él trata este tema en este capítulo, y lo que lo motiva a él a decir lo que está diciendo es el hecho de que había un hombre en la iglesia de Corinto quien era culpable de un grave pecado de inmoralidad. Él había tenido relaciones sexuales con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y la iglesia no trataba ese problema entonces, y Pablo les escribió diciendo que si ellos no trataban con ese asunto, él iría a visitarlos, y lo haría él mismo. De modo que, ellos separaron a este hombre de su comunión. Más adelante este hombre se arrepintió, él confesó su pecado, y la iglesia había actuado bien al tratar ese asunto de esta manera. La carta de Pablo tuvo el resultado apetecido. Ahora cuando Tito regresó de Corinto y le informó de lo que ocurría, le dijo que este hombre había estado derramando lágrimas por su pecado, y él se sentía indigno de cualquier clase de reconocimiento. La iglesia de ese lugar estaba determinada ahora que iba a mantener las cosas bien limpias. Entonces dice Pablo aquí, «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas». Ahora, ¿de qué promesas está hablando Pablo? De las mismas que acabamos de leer en el capítulo seis, en los versículos diecisiete y dieciocho. Volvamos a ver esos versículos que dicen, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Dios dice, «Si me obedecéis, haced esto». Bien, Dios puede decir, «Yo voy a ser un verdadero padre para ustedes, y ustedes me serán hijos e hijas, y los puedo tratar como tales». Ahora tenemos que reconocer aquí que no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Pablo está diciendo, «Limpiémonos de toda contaminación». Bueno, nosotros no podemos limpiar nuestras propias conciencias de la culpa del pecado. Dios ha hecho eso a través de la muerte de Cristo y del derramamiento de Su sangre preciosa. Yo no puedo quitarme la mancha aún de esta conciencia culpable. Ahora, si nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, entonces nuestros corazones necesitan una limpieza diaria, y esto es por medio de la fe en la palabra que Dios nos ha dado. Cuando recibimos la palabra en fe y actuamos sobre ello, entonces nos limpiamos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Y eso es lo que quiere decir, amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo dice, «Santificalos en tu verdad». Tu palabra es verdad. O sea que, el mejor jabón en el mundo para limpiar es la palabra de Dios. No va a limpiar a usted completamente, amigo oyente. Ahora Pablo está diciendo que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay una diferencia entre la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. Son dos clases de pecado. Todo pecado es inmundicia ante los ojos de Dios, y todo pecado es contaminación. Pero la contaminación de la carne creemos que se refiere a aquellos pecados del cuerpo. Y luego la contaminación del espíritu se refiere a los pecados del espíritu. Y eso, amigo oyente, lo veremos en nuestro próximo programa porque el tiempo por hoy se nos ha agotado. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo siete de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y como dijimos en este estudio anterior, este es el último capítulo en esta serie que trata del consuelo de Dios. Vamos a apreciar lo personal que es este capítulo. El capítulo anterior también era personal, pero no tanto como lo es este que tenemos ante nosotros en esta ocasión. Leamos hoy nuevamente el versículo uno de este capítulo siete de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que necesitamos notar que cuando Pablo está hablando de tales promesas, se está refiriendo a algo que ha dicho antes a los creyentes en Corinto. Estas promesas de las cuales él ha estado hablando han sido mencionadas ya en el capítulo seis, en los dos últimos versículos. Y vamos a leerlos una vez más para refrescar nuestra memoria. Dice el versículo diecisiete y dieciocho del capítulo anterior, el capítulo seis, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Esta era la promesa. Pablo no está diciendo aquí que si usted no se aparta va a perder la salvación. Lo que está diciendo aquí es que si usted no se aparta, si no se separa y vive una vida limpia, Dios no puede tratarlo como si fuera su padre. Vimos en nuestro programa anterior la ilustración de un padre que tenía un hijo que se había distanciado, y que este padre lo quería tratar como su hijo pero no podía hacerlo. Este hijo se había distanciado, tenía problemas y dificultades, pero no podía aceptar que su padre se acercase a él. Y entonces el padre no podía actuar como el padre del muchacho. Ahora eso es lo que Pablo está diciendo y que Dios dice por medio de esta epístola de las promesas que ha hecho. Que Dios nos quiere tratar como nuestro padre. Muchos de nosotros no conocemos por experiencia el padre maravilloso que Él puede ser, porque no le damos la oportunidad. No permitimos que Dios sea nuestro padre. Él quiere serlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dice este versículo uno, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre los pecados de la carne y los pecados del espíritu? Tenemos aquí cosas de las cuales tenemos que separarnos, y son cosas que Él ha mencionado. Estos son pecados, por supuesto, que cometemos en el cuerpo, en estos cuerpos nuestros. Tienen que ver con deseos impuros, apetitos desenfrenados, borracheras, glotonería, libertinaje, afectos equivocados, deseando tener hoy las cosas malas. Estos son los pecados de la carne. Estas son las cosas sucias, inmundas. Y usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo en la actualidad que está tratando de darle respetabilidad a los pecados de la carne. Podemos usar una ilustración aquí, hablando del licor. La palabra de Dios todavía dice, «Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez». Que Dios tenga misericordia de usted, amigo creyente, si usted le está sirviendo bebidas a sus vecinos en su propio hogar. La palabra de Dios reprende eso. Lo hemos leído allá en Habacuc capítulo 2 y versículo 15, y también en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 31 donde dice, «No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa». En el día de hoy la gente dice que está bien beber alcohol. Podemos escuchar por radio la propaganda que se hace al alcohol, así como también podemos observarlo en la televisión. Algunos dicen que la muestra de la madurez y la sensibilidad de un hombre triunfador es la de aquel que puede beber cócteles. Amigo oyente, ¿qué clase de propaganda es esa? Uno habla del lavado cerebral. Bueno, Hitler nunca hizo mejor labor que esta que se está llevando a cabo por los intereses de aquellos que venden licores. Dicen que es la marca, la señal de un hombre maduro, sensitivo, que tiene éxito. Pero un momento, ¿sabe cómo termina esa propaganda? No era la propaganda de algún whisky o alguna otra bebida similar, sino de una organización que trata de ayudar a los alcohólicos. Luego dicen, «Usted sabe que hay gente que no sabe cómo dominar el licor». En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay muchos, millones de personas que no saben qué hacer con el licor. Luego van a parar a los hospitales o a la calle. Estos son los pecados de la carne. También podemos mirar en los lugares donde se vende libros y revistas. La literatura pornográfica que uno se puede imaginar está allí a la venta al público. Se glorifica al cuerpo humano y al sexo. En nuestros días tenemos este sexo licencioso. La palabra de Dios todavía condena todo eso. Estos son los pecados de la carne. Amigo oyente, si usted va a disfrutar de ellos, entonces Dios no lo puede tratar a usted como su padre. Usted puede ser su hijo, no vamos a discutir eso, pero Él no lo puede tratar como un padre que trata a su hijo. También se menciona aquí la contaminación del espíritu. Ahora, ¿cuáles son los pecados del espíritu? ¿Qué podemos decir de la chismografía, por ejemplo, amigo oyente? ¿Qué de comenzar a circular un rumor vicioso contra algún hermano creyente? Usted sabe que hay mucha gente que no puede tomar un revólver y apretar el gatillo para dar muerte a una persona, pero toma la daga de los chismes y se la clavan en la espalda cuando el otro no los está escuchando. Hay algunas personas que, aun en las mismas iglesias, hacen cosas así. ¿Y qué podemos decir de la vanidad? Uno puede ver a una mujer que está por hablar en una clase bíblica que pasa mucho tiempo arreglándose para aparecer lo más hermosa y bien arreglada posible. Ahora, no queremos que nos entienda mal, por favor, no estamos en contra del arreglo personal. Cierta señora preguntó en una ocasión si nosotros creíamos que era pecado a usar un poco de arreglo. A lo cual le contestamos, a esa señora en particular, que para ella no sería un pecado, que a ella eso le hacía mucha falta. Pensamos que los creyentes deben lucir lo mejor posible siempre. Ahora, algunos de nosotros, pues, no tenemos mucha presentación personal que digamos, pero la vanidad, amigo oyente, ¡ajá, qué gran pecado es ese! El orgullo, estos son pecados del espíritu. El engreimiento, la incredulidad, todos estos son pecados del espíritu. Tenemos muchos en las iglesias en la actualidad que nunca se emborracharían, que tampoco fumarían un cigarrillo, y sin embargo, no pueden controlar su lengua. Tienen algo que quema mucho más que un cigarrillo, y es la chismografía. Quizá ya deberíamos cambiar un poco el tema. Ahora Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El escritor del Libro de los Hebreos nos aconseja en el capítulo doce, versículo catorce, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es mi justicia, Él es mi santidad. Amigo oyente, mi vida y su perfección son cosas que están muy alejadas. Dios nos dice que no tengamos tal separación. No tengamos una separación tan grande en la santidad. Él dice, yo quiero que tú seas santo. Y créanos, amigo oyente, esta es una declaración fantástica. Ahora, en el versículo dos de este capítulo siete, de la segunda epístola a los Corintios, leemos, Admitirnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Cuando Pablo llegó, él no fue a recoger dinero para algún proyecto especial ridículo. Esto nos dice que no tenemos que tomar ofrendas para ciertas cosas y luego utilizarlas para otras. Cuando cierta persona da dinero a la iglesia para tal o cual propósito, debe ser utilizado únicamente para eso. Hay ciertos encargados del dinero en las iglesias que no siguen tal norma. Pablo podía decir, amigo oyente, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¡Y cuánto quisiéramos que muchos de los creyentes en la actualidad pudieran decir eso! Ahora, en el versículo tres leemos, No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. ¡Cómo amaba Pablo a esta gente! Ahora, notemos lo que dice en el versículo cuatro. «Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones». Esto es en realidad algo muy bello, y creemos que necesitamos saber algo de lo que había sucedido antes para poder entender esto, porque quizás usted, amigo oyente, nos sintonizó un poco tarde al llegar a este punto. Pero necesitamos reconocer que Pablo en su primera carta a los Corintios les había escrito de una manera, bueno, bastante dura. Lo vimos cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios. Pablo los había llamado criaturas, niños en Cristo, creyentes carnales, y existía entre ellos una inmoralidad tremenda. Y él dijo, «Eso que está ocurriendo allí lo tienen que quitar, eso lo deben hacer ahora mismo». Y ellos lo hicieron. Cuando Tito se reunió con el apóstol Pablo en Filipos, le contó lo que había sucedido, que la iglesia había tratado ese problema y que el hombre se había arrepentido. Luego Pablo les escribió y les dijo, «Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él». Pablo piensa en todo lo que les ha dicho en esa carta, y quizá piensa que no debería haber escrito una carta en términos tan duros como lo hizo. Quizá piensa que debería haber ido personalmente. Él medita profundamente en todo esto. Usted recuerda que cuando él se fue de Éfeso a Troas, esperó allí para que regresara Tito, pero éste no lo hizo. Él se está reprendiendo a sí mismo y luego fue a Filipos, y allí Tito se reúne con él y le trae un informe desde Corinto. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, yo pensaba que ustedes creían que la Escritura era inspirada verbalmente, y que Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración de Dios en su primera carta a los Corintios». Por supuesto, amigo oyente que así lo hizo. Es la palabra inspirada de Dios, y yo creo eso con todo mi corazón. Pero entonces usted me pregunta, ¿cómo puede entonces Pablo reprenderse a sí mismo? Bueno, él era humano, pero Dios le había inspirado para que escribiese de esa forma, y Dios lo está inspirando a que escriba aquí para permitirnos a usted y a mí conocer lo humano que era Pablo, y luego lo tierno, dulce y amante que es para que usted y yo tratemos de ser como él es. Amigo oyente, tenemos aquí una gran lección para cada uno de nosotros. Luego él recibe la carta de ellos y dice, «Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones». Quizá hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que debiera sentarse a escribir una carta a una persona a quien ofendió de alguna manera hace mucho tiempo. Si esa persona es usted, amigo oyente, escríbale a su amigo o amiga y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo sea arreglado ahora. ¿Sabe lo que esto puede hacer? Le va a dar a esa otra persona una gran alegría, la puede llenar de gozo. Y amigo oyente, nosotros necesitamos obrar de esta manera. Pablo está hablando aquí de una manera muy personal. Quizá nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal. No estamos seguros de que Pablo haya pensado en este punto, el que nosotros estaríamos leyendo sus cartas de esta forma. Pero él continúa diciendo aquí en los versículos cinco y seis de este capítulo siete, de su segunda epístola a los Corintios, «Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito». Como usted puede apreciar, amigo oyente, aquí Dios utilizó a otro hombre para consolar a Pablo. Y usted puede ayudar a algún santo de Dios, amigo oyente. ¿Cuándo fue la última ocasión en que se acercó a su predicador y le dijo, «Hermano, yo he estado orando por usted. Yo sé que usted ha estado trabajando mucho y que está siempre firme en las cosas de Dios. Yo quiero decirle que estoy a su lado». Créame, amigo oyente, que él va a apreciar esto en gran manera. Lo apreciaría si es esa clase de predicador, y si no lo es, entonces no lo haga. Veamos ahora una vez más lo que dice el versículo seis y la primera parte del versículo siete. «Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros». Ustedes consolaron a Tito, y Tito me consoló a mí, dice Pablo. Y continúa en la segunda parte del versículo siete, «haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más». Cierto radioyente le escribió a un hermano suyo diciéndole que había estado escuchando estos programas y que él había recibido a Cristo como su Salvador. Ahora este hombre no escribió directamente al programa para contar eso, sino que le escribió a un hermano suyo, y éste nos informó a nosotros. Pero todo esto nos da mucho ánimo a nosotros, nos hace ver, amigo oyente, y pensar también que es algo que deberíamos continuar haciendo, es decir, continuar con este programa radial como lo hemos expresado en tantas ocasiones. Ahora escuche lo que Pablo está diciendo, «haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más». Amigo oyente, usted no debería evitar el decirle algo hermoso, algo amable, algo que le dé ánimo a otra persona. Su lengua no se le va a caer si usted dice algo amable y cariñoso. Ahora en el versículo ocho y en la primera parte del versículo nueve dice, «Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento». Usted puede apreciar, amigo oyente, que el arrepentimiento y el derramamiento de lágrimas no son la misma cosa. Pueden ir juntas, pero no son lo mismo. Y el versículo nueve concluye diciendo, «Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte». Escuchemos ahora el versículo que sigue porque es muy importante. El versículo diez de este capítulo siete de la segunda epístola a los Corintios dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». ¿Qué es un arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento es un cambio de mente. El único arrepentimiento que el Señor Jesucristo le pide a los perdidos está en la palabra «creer». Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno cree? Pues bien, cuando uno ve lo que Pablo está diciendo a los tesaronicenses, puede darse cuenta. Dice, «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?». Este fue un cambio de mente. ¿Pero cómo ocurrió eso? Ellos primero se volvieron a Cristo. Pablo llegó, pero no lo hizo para predicar contra la idolatría. Él predicó a Cristo, y cuando él predicó a Cristo, ellos se volvieron a Cristo, pero habían sido idólatras. Ahora, cuando ellos se volvieron a Cristo en fe, ¿qué fue lo que ocurrió? Se volvieron de los ídolos y al hacer eso mostraron arrepentimiento. Ahora, eso es para los incrédulos. Yo no sé si Dios quiere que nosotros enfaticemos el arrepentimiento de los que no son salvos. Él quiere que enfaticemos a Cristo. Pero para los creyentes, dice que se deben arrepentir, es decir, si usted se está dirigiendo por un camino equivocado. Hay muchas personas que derraman lágrimas, pero que no tienen ningún sentimiento detrás de ellas. El versículo diez nuevamente dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte». O sea, que lo que produce la muerte, como usted puede apreciar, es la tristeza del mundo. Hay muchas personas hoy que derraman lágrimas, pero que nunca se arrepienten. Ellas derraman algunas lágrimas y luego continúan en la misma dirección. Hay algunas personas que lloran mucho, pero eso no quiere decir nada. Es como el ladrón que llora cuando lo arresta la policía. Él no llora porque es ladrón, sino que llora porque es arrestado. Bien, escuchemos lo que dice Pablo entonces aquí en el versículo once. Dice, «Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto». Pablo los encomia entonces por el hecho de que se han vuelto realmente hacia Dios. Este es el arrepentimiento para los creyentes. Y amigo oyente, hay muchos creyentes en nuestros días que necesitan arrepentirse. Luego leyendo desde el versículo doce y hasta la primera parte del versículo catorce dice, «Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado». Y luego miremos el último versículo de este capítulo siete, de la segunda carta a los Corintios, el versículo dieciséis, que dice, «Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros». Pablo sinceramente abre su corazón aquí, y es muy pero muy personal. Hemos pues visto en este capítulo el consuelo de Dios al corazón de Pablo. Y de aquí podemos sacar una hermosa lección para nuestras propias vidas en este día en que vivimos. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro estudio de esta segunda epístola a los Corintios, Dios mediante, en nuestro próximo programa.